Un hombre que desmaya a golpes a un animal, ¿no Nacho? Así es, Mariano, esto ocurrió en lo que es el Exológico de la Plata, actualmente funciona como bioparque, como una reserva ecológica, ahí vemos, este hombre, la verdad que la historia es impresionante y la verdad es difícil de entender cómo es que esta persona a plena luz del día, como vemos allí en las imágenes, ingresa en lo que es uno de los recintos que han quedado, bueno, recordamos que acá también en la ciudad de Buenos Aires ha ocurrido muchos de estas reservas no han todavía podido hacer el traslado de los animales, algunos por una cuestión de edad, otros porque están esperando lugares en distintas reservas ecológicas, pero en este caso estamos hablando de un pequeño jabalí, un pecarí, esta raza muy, muy, pero muy pequeña, bueno, este hombre ahí lo vemos, cómo se está llevando al jabalí, lo golpeó con un ladrillo hasta dejarlo inconsciente, lo revolió por arriba de la cerca, lo metió en una bolsa y eso no fue todo, Mariano, porque en un momento se sintió muy cansado este hombre de todo lo que hizo y se tiró a descansar abajo de un árbol después de haber golpeado y desmayado al jabalí, haberlo tenido en una bolsa y claro, esto todo fue registrado por las cámaras de seguridad allí de la reserva ecológica, vemos cómo el hombre le pega, mira, con un martillo, le pega al jabalí, queda en el suelo, totalmente inconsciente, lo toma de las patas, ahí corrobora que no se levanta y lo revolea por encima de la cerca, esto es impresionante lo que hace, mirá el salvajismo de esta persona, cómo lo revolea por arriba de la cerca, tiene la bolsa en la mano, lo que va a hacer después es... Es un robo famélico, perdón, es un robo por hambre esto. No, no, en absoluto, hay un mercado de tráfico de animales absoluto, de hecho hace algunos días nada más se robaron de la misma reserva ecológica dos monos tití que estaban todavía buscando refugio. Eso sí puede ser tráfico, pero un jabalí, hay tráfico de jabalí también. Vos recordá que todos los animales salvajes pertenecen al Estado Nacional, no son propiedad de ninguna entidad privada, entonces en esta cuestión obviamente que hay un mercado ilegal, paralelo, en el cual no se entiende realmente cuál es la búsqueda de esta persona, pero mirá lo que hizo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo desmayó con un ladrillo, lo arrojó en una bolsa, se tiró a descansar él porque estaba cansado de lo que había hecho y las fuerzas de seguridad lo fueron a buscar que estaba descansando abajo un árbol. Bueno, obviamente fue tomado en custodia y destinado allí a una de las comisarías de la ciudad de La Plata. Bueno, vamos a charlar con Alejandro Serena, que es director del Bioparque de La Plata. Alejandro, la verdad que estamos sorprendidos por esto, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, claramente todos estamos sorprendidos y un poco anonadados por lo que pasó ayer. Bueno, para aclarar unos puntitos que venía escuchando, lo de los robos del mono titifo en julio del 2022, por suerte hace bastante que no estamos teniendo esos episodios, y eso sí era un trato, un caso de... Tráfico, claro. En este caso... Que lo prohíbe la ley de asuntos agrarios, ¿no? El tema de tener este tipo de animales como mascota. Claro, claro. Obviamente. En este caso, ayer a la mañana, 8 de la mañana, dan aviso que hay uno de los pecaríes que está fuera del recinto donde ellos habitan. Vamos al lugar, estaba lastimado, con una contusión importante, una herida cortante en la cabeza. Veemos que el espacio donde la cerca, donde ellos están, no está violentada ni nada, al mirar las cámaras de seguridad. Observamos este video que vemos, una persona que de 7.55 se acerca a la reja, arma un lazo con su cinturón, lo trata de traer, no puede, no solo con eso intenta saltar, salta e ingresa al predio, al ambiente, y no tiene la mejor idea o la peor idea de tomar un elemento contundente y dárselo por la cabeza para dejarlo en knockout, con el solo hecho de matarlo, ¿no? Para cargarlo y llevarlo. ¿Pero qué querías comerlo? ¿Qué tenía hambre? Yo creo que probablemente sí, esto es para consumo. Si vamos a... Primero, si quieren traficar a un animal, no lo van a llevar muerto. Claro. Por lo tanto, y además, es un animal grande, es un animal que pesa 20, 25 kilos. La verdad que con la crueldad que actuó esta persona, con el desprecio por la vida del animal y la forma sin ningún escrúpulo de entrar y primero saltar a un predio que es privado, que está vedado por una reja perimetral que tiene casi dos metros de altura en las 18 hectáreas del parque. Y después, una vez adreno, volver a saltar otra reja que es la que tiene rodeando este ambiente donde están los pecarís. Claro. Así que, a partir de ahí, bueno, el hombre se da la fuga, evidentemente alertado por la presencia del personal del parque que nos da aviso que encuentran al... Evidentemente lo han visto y él salió corriendo, no pudo llevárselo, lo dejó ahí tirado y es verdad, a las dos horas nosotros iniciamos una recorrida mirando todas las cámaras a ver si habíamos visto, verlo por algún punto de dónde pudo salir, en las cámaras no lo teníamos registrado de dónde sale. Y nada, a las dos horas que va a ser una recorrida internamente del parque que nos encontramos, vemos que en la periferia, a escasos metros, está el hombre durmiendo plácidamente abajo de un árbol. Entonces, bueno... Decime, ¿cuántos animales tienen de este tipo allí? En este caso, donde estaban ellos, son las hembras, son 12 hembras. 12. Y después están en la otra parte del parque, están los machos, que son cuatro machos. ¿Y es la primera vez que les pasa esto que para consumo...? No, con esta crueldad y con este nivel de agresividad, sí, o sea, tenemos ingresos de personas, llamémosle los curiosos que ingresan a ver, pero bueno, son retenidos por la Guardia de Seguridad y se los retira. Pero, por lo menos, de lo que yo recuerde, estando bajo la dirección del parque, no he tenido un caso igual a este, con esta crueldad y esta hazaña con la cual actuó esta persona, sin ningún escrúpulo, la verdad que sí. Uno especula que es para consumo, entiendo que no puede llegar a tener otro objetivo, pero más allá de eso, por lo que sea, obviamente uno está indignado por la brutalidad con que actuó. Claro, claro. Y este hombre ahora está preso, digo, está en prisión, digo, no fue carcelado. Este hombre está detenido, no, no, este hombre está, desde el momento de ayer quedó aprendido, quedó detenido en la comisaría novena donde se radicó la denuncia. Esto, la causa la tiene la UFI 16 de acá de La Plata y bueno, hoy tengo entendido que el fiscal a cargo tomaba declaración y a partir de ahí se le hizo una causa penal y bueno, ahora está todo en manos de justicia a ver en qué momento o cómo sigue esta causa, ¿no? Claro, ahí en esa reserva ustedes tienen todos los animales que estaban en el exo de La Plata, ¿no? Esto es el exo de La Plata. Ah, es eso. Ah, ok. El exo de La Plata va desde el cierre al público, si bien no tenemos nosotros visitas de público, el trabajo que se hace rutinariamente todos los días es el mismo que cuando estaba el público ingresando con la misma cantidad de personal y tanto profesionales como técnicos. Los animales que están acá están alojados aquí y estamos con proyectos de conservación y de reproducción de especies que están afectadas y bueno, están con el tema de tráfico ilegal que generalmente somos reservorios de tráfico ilegal del animal que rescata a una provincia. Claro, claro. Y hay que entender también que hoy por hoy el animal es sujeto de derecho, ¿no? A partir de varios fallos que ha habido en la justicia, ¿no? El animal es sujeto de derecho. Más una cosa, ¿no? Inclusive la ley de protección al animal se queda a medio camino porque tiene un año de prisión. La ley Sarmiento. La ley Sarmiento es muy exigna. 714-346, exacto. Sí, es una ley ya... Ya muy vieja, muy, muy vieja. Exacto.